¿Cómo puedes hacer que tu hijo aprenda matemática mientras se divierte? Con el Domino Resta de Educate, los niños desarrollan habilidades matemáticas esenciales al comprender el concepto de la resta de manera práctica. Este juego de 28 piezas potencia la memoria, mejora la concentración y fomenta la capacidad de resolver problemas mientras los pequeños juegan y aprenden a respetar las reglas y a trabajar en equipo. Incorpora el Domino Resta de Educate al aprendizaje de tu hijo y haz que las matemáticas sean divertidas.